Pero les voy a pedir perdida en mi clase, porque si no, es una bonita, no se me gusta. La obra de Julio los chicos, ellos pudieron hacerla, no sabía, pero bueno, en caso de la obra, la misma que llega a los otros, en esa tierra de Corazón, creo que algunos tienen un tipo de directo donde tienen lo que es, son seres humanos, que crearon el poder humano, que crearon en una oficina, no tienen la parte de la incoherencia del modelo de empleo y la estabilidad conocida, lo que dejaron de un derecho de crecer, dejando hijos sueños, que eran mejores que la larga, Esto es una pequeña residencia de lo que vamos a ver. Desde ese ejercicio, estoy agradecido con la reforma de la voluntad. Los chicos pusieron todo lo que pudieron decir, no son actores. Les pido que tengan en cuenta esto. Y como van a estar sin micrófono, por favor, les pido que se callen. Porque si no, no se van a poder escuchar, porque los chicos caben fuerte. Muchas gracias. ¿Listos? Otra equivocación, Manuel. Señor. Abasta de equivocarse, Manuel. Lo siento, señor. Yo también. Coríjala. María. Señor. Abasta de equivocarse, María. Lo siento, señor. Yo también lo voy a sentir cuando te va a casar la charla. A ver si siguen equivocándose. ¡Oh no, no es posible! ¿Qué es no es posible, señor? No es posible trabajar aquí. ¿No es posible trabajar aquí? ¿Y por qué no es posible trabajar aquí? ¿Hay pulgas en la silla? ¿Pero haces en la tinta? ¿Cómo no equivocarte? ¿Es posible no equivocarse aquí? Contéseme. ¿Es posible trabajar aquí equivocarse aquí? A ver, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Qué es la tinta? ¿Qué es la tinta? ¿Qué es, la tinta? No lo autoriza. No lo autoriza. Encima, encima. ¿Por qué se arrebata? Yo no me arrebato, señora. Lo que parece es que nos equivoquemos todos a ti los buques. ¿Los buques? ¿Y qué tienen los buques? Sí, los buques. Que entran y salen metiéndose con los coches, chillándonos en la chimenea. Bajando la chimenea por las ariques. No puedo más. No me haces una razón. Cuando trabajábamos en el chupero no se equivocaban. Cierto, nunca nos sucedió esto. Hace siete años. Ya ha faltado siete años. Claro que ha faltado. Yo creo, jefe, que los culpables son esos buques. Yo estoy viniendo súper suicha de para la compañía. ¿Lo crees? Todos lo creemos. Lo cierto es que todos lo creemos. Yo nunca estoy en el buque, pero también lo creo. Nosotros también lo creemos. Jefe, haz tu vida. ¿Aún se equivocan alguna vez? ¿Cuál es la otra oficina de esto? ¿Se dan cuenta? Ninguno de los que trabajan aquí ha subido el viaje. Parece mentira que ninguno haya viajado. ¿Y por qué no viajaba usted? Porque esperaba que carmen. No, que esa amiga tiene una falta. Y a mí, pensando cómo se disfruta. Vivimos entre estas cuatro paredes como nunca la gozo. ¿Cómo no equivocarnos? Estabamos aquí, suma que desfuma, y por la ventana no hay nada más que pasar a los que van a otras tierras. Otras tierras que no vimos nunca. Y cuando fuimos jóvenes, nos fuimos visitar. ¡Basta! ¡Basta de charlar! ¡Trabaje! No puedo trabajar. ¿Por qué no puedo, Manuel? No, no puedo. El puerto debe producir melancolía. ¿Que producir melancolía? ¿Así que producir melancolía? Siga, siga. No. No puedo. Esperemos qué dirá el director general. Cuarenta años de suicida. La juventud perdida. Cuarenta años. ¿Y ahora? ¿Y qué decimos ustedes? ¿Para qué? Ahora lo van a echar. ¿Qué me importa? Cuarenta años de debe y haber, de caje mayor, de pérdidas y ganancias. ¿Quién era una espirina, don Manuel? ¿La simerita? Esto no se arregla con la espirina. Cuando yo era joven, creía que no podría costumbrarme esta vida. Me llamaban a las aventuras, los bosques. Me hubiera gustado hacer guardabosques. Ocurrían un paro. Pensaba uno a todos. Hasta esto. Sin embargo, te reconoces que estábamos mejor abajo. Los malos tienen sociales que trabajaban con los celestes. ¿Y con qué van a trabajar unos y otros? ¿Y la chica de los celestes? Sí, pero estábamos tan tranquilos como en el fondo del mar. Cierto. Te parezco una tumba. Muchas veces me decían, tapaba el sol y nos enteramos. Y de pronto, sin decir agua va, nos sacan del sotar y nos meten aquí, en plena luz. ¿Para qué queremos tanta luz? ¿Podés decirle para qué queremos tanta luz? Francamente, yo no sé. El jefe tiene sus aletes negros. Yo perdí la vista allá abajo. Sí, pero estábamos tan tranquilos como en el fondo del mar. La chica tiene que el mar. ¿Y el jefe? No está. ¿No ve quién me está? ¿Y cuál es la dirección? Hoy llegó la Astoria. Solo hacíamos de video. ¿Qué chimeneas grandes tiene? Sí. Y de atrás a 43.000 son las. ¡Ya bajan los pasajeros! Y nosotros quisiéramos comir. Y pensar que yo subía casi todos los buques que dan vuelta por los puertos del mundo. ¿Qué harán mucho los diarios? Yo los pijé caras. Los diarios se convirtieron. Decía que los votaron. Yo cuando menos me decía ser ingeniero naval. ¿Vos, ingeniero naval? ¿No me vas a reír? Capitán de Estragarra. Me sigo grumete. Lava plata. Es marinero. Concilero de velero. Margarita de platines. Timonero de zampanes. Contra el maestro de Paquebó. ¿Y por dónde viajaste? ¿Por la niña de tigre o por la de constitución? En los siete años que me doy vuelta por el mundo. Y juro que jamás me he visto en tantas chumas tan insignificantes. Para que tengo que tratar a veces. A veces lo miran a uno como si fueran aburridos. Debe ser un pido bárbaro por ahí, ¿no? Cuente, Cipriano. Cuente. No haga caso. Había hasta ahí a la luna. Si tuviera caso de los perros que nos ladran. En un zampán me he recorrido el canje. Y había que ver a los cocodrilos que nos querían, ¿eh? No seas exagerado, Cipriano. Te lo juro, señorita. Indudablemente. Este no pasó. Nadie me trata de mentiroso, ¿sabes? ¿Qué haces, Cipriano? ¿Qué haces, Cipriano? Dígame si están hechas entre la línea de tigre o más confesión. ¿Una mujer en serio? ¿Este? Me hicieron en Magastar con una espina de tiburón. ¿Qué más espina? Miran esta raza que tengo sobre el hombro. Observen que en mi cabeza, ¿qué tal? ¿No será una calcomanía? ¿Qué va a ser una calcomanía? ¿Qué es que te acoge de veras, cristal? Te aseguro, señorita, que si me viera sin pantalones, se asomcaría. Sin pantalones soy extraordinario. ¿Hucharon o no? Sin pantalones soy extraordinario. ¿No se los pensará quitar a sus ojos? ¿No se los pensará quitar a sus ojos? ¿Por qué no? No, no se los quiten. Voy a quedarte y no va por eso. Y ahí van a ver que está tan físico la hora que se la pierde. ¿A qué? Cerrando la puerta. Ahora van a ver, ¿eh? ¡Bravo! Miren estos dibujos, son del más puro estilo Malasco. ¿Vieron estos dibujos? Son del más puro estilo Malasco. ¿Qué les parece esta guarda de Conocerado, Ana? Bueno, que en Derecho se campeonan en la isla. ¿Qué les parece esta guarda de Conocerado? Claro, ¿qué tal va? Como para resucitar un muerto. ¿Y ellos los dos de Conocerado? Lo primero que hace el cicatratador es imponernos a uno a vacunarse. ¡Uy, qué miedo! El grupo acaricia la piel hasta dormirla, y uno acaba por no sentir nada. ¡Claro! Siempre bajo los árboles. Hay hombres sin pie en sus hijos y tatuados. Eso no termina por no saber si eres un hombre, es un tibet, es un tibet, es un tibet, es un tibet. ¡Oh! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! Los dibujos llevan coronas así como estas. Nadie los modifica, ¿eh? ¡Esta tarde! La cosa nos aprende, compañera. No hay jueces, ni cobradores de impuestos. Ni de voz, ni de guardián en mi rama. Cada hombre toma la unción que le gusta, cada hombre queda con lo que le agrada. Todos vienen desnudos hacia las flores. Los collares de rojas tocando en el cuello, pero el tobillo no va a dar ni gloria. Se alimenta a la tesalada de Magloria, los padres de la gloria. ¡Eh! ¡Eh, Cristiano! ¡Que lo nacimos! Juro que se alimenta a la tesalada de Magloria. ¡No! ¡No! ¡Sí! Digo que sí. Y además, los caballos están siempre callados de igual clase. ¿No será como la curaza aquí, en la feria? No, allá no. Juegan libremente de las ramas, si quien quiere, tome. Si no, no tome. Y por las noches, entre los grandes árboles, se encienden como bate. Y ocurren lo que es natural porque hay hombres y mujeres. ¿Qué país? ¿Qué país? Digo que es mi espalda de la educación urbana. Yo tenía la gente que bajaba con mazana, con los zapasales, que se sume bien. Más que un poco de qué es una deliciosa, barretta. ¡Basta! ¿Basta? ¿Basta de Novia? ¡Se acabó! ¡me voy! ¿A dónde vas? A recorrer el mundo. A vivir la vida. Basta de oficina. Basta de manzanes. Basta de números. Basta de reloj. Basta de botellos de Yasha. ¿Y quién es el otro? Es él. El otro. El otro. El otro soy yo. ¿Quién? El otro soy yo, que desde 20 años soy yo, la chica está jefe. ¿Cuánto tiempo ha tenido que trabajar en secreto? Pero trabajas en el suelo, ni a tomar las cosas que se sienten. ¡Oh! ¿Qué tienes que ver en el suelo? No sé. La vida no se siente. La luz militaria es un susto de cemento. Pasan los días, y no sé cuánto se tiene y cuánto se tiene noche. Pero un día no sé si habéis visto. El cielo, las nubes, la chica de los atlánticos. Pero entonces existía el cielo, existían las nubes, y los nubes existían. Y uno, ¿por qué no viajó? Por miedo, como cobardía. Mírenme, viejos y achacosos. ¿Para qué vestirán mis 40 años de chumil y contabilidad? ¿Es cual amor de su corazón? ¿Es cual responsables son sus palabras? ¿Es cual inocentes son sus intenciones? Organizados, escravos, llorados ártimas de cinta, todos ustedes, confundirán con masquerosas ratas entre estos malditos libros. Un día os encontraré con el sacerdote, que vendrá a suministraros la discusión. Mientras los surten en la piel de la planta de los pies, os diré. ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Os sagrada la tendencia de los libros? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué he hecho? Yo te he hecho de mi vida. Yo soy ilegal, pero para lo que yo te deseo, tendría que cobrar dos meses de sueldo que me acuerdo a la ley en 1729. Aprovechen ahora las que son jóvenes, piensen que cuando los estén usando con aceite de la planta de los pies, no podrán hacerlo. La pena es que no tendrán que disparar. ¿Por qué no lo consideramos que yo cargo de los pies? Señores, nos llevamos por comisiones. Cuando nos damos, les damos que les da Chimoto, una nueva flor apareció sobre la humanidad. Todos los tiramos y nos dijimos, no era aquí un nombre nuestro. Era aquí un nombre sencillo. Y aquí la trato misma es la virtud cívica de Ciudadanos, don Manuel. Usted ha dejado de ser don Manuel. Usted se ha convertido en su mal, en el marido. ¡Qué bonito! Ahora lo que hay que buscar es la isla de tierra. Sí, el azahar. Vaya que sí, el azahar. Grande cívica. Con amores de pan y con plátano. Y con pájaros de colores. Con sol desde la mañana a la noche. Como a nosotros. Claro, y a nosotros nos van a hablar aquí. Vengan a ustedes también. ¡Eso! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Ay, qué le diré de las locales de coral. Y... y los arroyuelos. Cantan entre la o clouds y también hay negros. El negro que por las noches va a tener tambor así. ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¿Tú más acá? ¡Basta! ¡Esta ventana! ¡Esta maldita ventana, y el puerto y los buques! ¡Esos malditos buques! ¡Este es negro! ¡Oh oh! ¡Comprendo, comprendo! Echa todo el personal y vas a ponerle. ¡Pibio Copaco en todas las ventanas! ¡Gracias! ¡Gracias!